Música Los trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Empleo se han encerrado hoy en la Oficina de Empleo del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria en protesta por la brutal disminución de la financiación de las políticas activas de empleo en el anteproyecto de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2013 y en defensa de los servicios públicos de empleo. Los comités de empresa de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria critican la política del gobierno autonómico hacia sus desempleados porque carece de sensibilidad ante la situación económica en Canarias. También hacen un llamamiento al gobierno de Canarias para que ponga los recursos necesarios que complementen el vacío dejado por el Estado. En este sentido, consideran que el gobierno autónomo debe reforzar el PIEC con partidas económicas excepcionales. Para los representantes de los trabajadores del Servicio Canario de Empleo es necesario que el empleo se considere un servicio básico esencial. Finalmente, desde los comités de empresa, instan a los representantes políticos y al gobierno de Canarias para que mantenga las políticas activas de empleo en las islas porque el empleo es un servicio esencial y prioritario para reforzar la cohesión social. Estamos hoy aquí en el Servicio Canario de Empleo de la República Dominicana con un conjunto de trabajadores que están reivindicando por la defensa de los servicios públicos. Estamos con Manolo Moreno. Muy buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Coméntanos usted como presidente del Comité de Empresas, ¿cuáles son las reivindicaciones del sector? Bueno, estamos encerrados para denunciar el recorte en los presupuestos de la comunidad autónoma de la financiación de las políticas de empleo. El gobierno de Canarias, en el anteproyecto que ha presentado esta semana anterior, recorta un 46% de esta financiación, casi el 50%, casi la mitad. Una cuestión bastante desagradable y grave porque estamos hablando de un sector de la población que son 380.000 desempleados a los que medio se abandona en su apoyo. O sea, tengamos en cuenta que el disminuir en esta cantidad las políticas de empleo nos referimos a que no va a haber tanto apoyo para creación de empresas, no va a haber tanto apoyo para la contratación, no va a haber tanto apoyo para la formación de los desempleados y esto va a ser a partir de enero. Y cuando estamos en una situación de que estamos llegando a un 34, un 35% de desempleo en Canarias y un 33% de la población que está bajo el umbral de la pobreza. Es increíble que el gobierno de Canarias, a pesar de los recortes que vienen de los presupuestos del Estado, no busque financiación para estas políticas, más teniendo en cuenta que hay muchísimos gastos que no son esenciales y de los que no se recorta. Aparte de que es un problema de recaudación también. Aquí ahora mismo no están aportando a la financiación pública, las grandes empresas, las grandes fortunas no están aportando lo que deberían aportar en proporción a la clase trabajadora. ¿Cómo afecta este desmantelamiento o la posible privatización del servicio público de empleo a los desempleados que vienen a estas oficinas? Siempre, pues afecta. Nosotros el otro día tuvimos una reunión con la consejera y los dos comités de empresa, el comité de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el comité de Las Palmas, la consejera, la directora del servicio general de empleo, y le mostramos datos de programas que se habían externalizado donde los resultados eran inferiores a los obtenidos por mismos programas realizados por empleados públicos. No aumenta la eficacia y no disminuye el gasto. Es simplemente intereses muy particulares, los que están, en la mayoría de los casos, detrás de las externalizaciones y detrás de las privatizaciones. Coméntanos también, Manolo, después de este encierro de hoy, de hoy, mañana que tienen previsto aseo, lo posible hasta que acabe el año, ¿no? ¿No realmente? ¿Y si se han reunido con la directora del servicio general de empleo? Porque hoy ha dado también los datos del paro. Sí, esto está dentro, este encierro está dentro de una serie de acciones que tenemos planteadas, tanto cuando se aprobaron y se presentaron los presupuestos del Estado, ya venía disminuida la financiación de las políticas de empleo para Canarias, como ahora que se han presentado los presupuestos de la comunidad autónoma y vienen todavía más disminuidos los presupuestos destinados a políticas de empleo. Bueno, queremos denunciar a los ciudadanos ante la sociedad en general este hecho, porque va a repercutir, insisto en lo que dije antes, en que cuando una empresa va a contratar a un trabajador va a tener menos apoyo, cuando alguien quiere crearse como autónomo va a creer una empresa, va a tener menos apoyo, y esto en un momento de crisis bestial que nos está llevando al colapso económico y social en Canarias. Es incomprensible. ¿No es cierto que los empleados públicos son una clase privilegiada entonces, no? No, para nada. De hecho, hay unos datos en estos días que estamos trabajando estos temas. Canarias tiene una media de 6 empleados públicos por cada 100 habitantes y según palabras de Espino, es la cuarta comunidad autónoma con menos empleados públicos por habitante. Y es más, la media europea es de 15 empleados públicos por cada 100 habitantes. Aquí no llegamos a 6, 5, algo largo, casi 6. Entonces no sobran empleados públicos, no sobran servicios públicos, todo lo contrario, faltan servicios públicos, que es la diferencia que separa Canarias con el resto de Europa. Y eso, insisto también en lo que dije antes, es porque no se recauda, no hay apoyo, no hay aportación fiscal de una parte privilegiada de la población. ¿Y por qué se demoniza el empleado público? ¿Y por qué no se mejora la gestión si ustedes son los que saben de todo este tema, Manolo? Yo también me hago esa pregunta. Y he llegado a la conclusión de que es por interés. O sea, muchas veces se defiende más el interés particular, el interés de un determinado entorno, que el interés general, en la mayoría de los casos. Entonces se toman medidas, se toman decisiones que van a beneficiar a ese sector en detrimento del interés general. Y es el gran problema, o uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Una de las prioridades del gobierno de Canarias este año también es aumentar el presupuesto para la televisión autonómica. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que se disminuyó, ¿no? Se disminuyó. Se disminuyó algo. Yo creo que hay sectores esenciales que no se pueden disminuir. Hay un colectivo de trabajadores detrás. Lo que sí es importante, hay gastos no esenciales que sí se deben recortar. El gobierno elija las organizaciones sindicales. Hace unos meses presentamos 100 medidas que se podían tomar para reducir los gastos no esenciales. Y ahí es donde hay que hacer hincapié y destinarlo a aquellos sectores que son esenciales. Y nosotros, como empleados públicos, como trabajadores del sector del empleo, defendemos que esto es un sector esencial. Insisto, porque es básico para la recuperación económica, es básico para aumentar el empleo en estas islas. Un mensaje, Manolo, para terminar a la ciudadanía de Canarias, sobre todo a la ciudadanía de Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria en general. Yo a los ciudadanos lo que digo es que estamos en una situación de crisis absoluta, de colapso económico y llegando al colapso social. Se está metiendo a amplios sectores de la población en la miseria y en el umbral de la pobreza. Y que yo me temo que si esperamos de los políticos, de la clase política, que resuelvan los problemas, no lo van a resolver. Los ciudadanos tenemos que salir a la calle y exigir que se defienda el interés general, que todos los sectores de la población aporten de acuerdo a sus ingresos y a sus posibilidades, y que haya buenos gestores que lo repartan. Pero eso lo tenemos que exigir los ciudadanos en la calle. Y yo ahora mismo no veo otra fórmula, ¿no? Y en ello estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias. 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 Gracias.